Estoy hablando solo, estoy hablando solo y sin embargo Siento que estás conmigo, no puedo acostumbrar, no puedo acostumbrarme Sin embargo, es cierto que te has ido Estoy llorando hoy por ti, después de tanto tiempo Si a veces te maldigo sin querer y luego me arrepiento Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Recuerdo aquella tarde, la lluvia se durmió serenamente Detrás de la ventana Hacía tanto frío, que al filo de la noche se quedaron Heladas las miradas Nacía por primera vez, la palabra silencio Creímos en el sueño del amor, y luego no era cierto Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Estoy llorando hoy por ti, ya ves que tontería Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti Pasaron tantos años y otra vez, volví a pensar en ti